¡Suscríbete! 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 el peso 30 libras de presión, y de la presión que llevas puedes perder un triñón. Puedes perder un enemigo en la canción penada, con sus huecos repetidos, residios de penada, y al soltar contra tus manos bajas a la prueba, porque con el peco antes está citando en la prueba. Puedes irme a la prueba, porque cuando el mundo va, se pone a la vida en la fuerza, que está loco de remate, y más de la competencia, no busquen el otro desplante, pídeme la bala suave, que voy para el agua en el mar. Puedes irme a la buena bala, tirale la bala suave, con sus vuestros objetivos y dichos de peales, a nuestro momento ya que el mundo lo desentraje, pide con el otro desplante, también está milagrable. Puedes que se despruebe, y se conozcan las bases, este pueblo desafirma triste, un triste desplante, pero hoy espero un favor, compadre, no me amenace, que no le extraño el pecho, porque soy ciudadano, no hace. Puedes irme a la bala suave, y si es campeón el pecho, pero te voy a poner de cierto satisfecho, y el patate con tu cuerpo al reto, te da el pecho, y te voy a usar para la bala de boca en el pecho. Puedes matar en el pecho, que me das una patada, que no le tengo un favor, que es inagresividad, y vos te ponés tranquila, que agarra tranquilidad, te voy a dar un tabujeto de una gran profundidad. ¡Puedes matar en el pecho de la mujer, el pecho es inagresividad, y vos de lo que piensas a él, es para que el pueblo desactivas, y el pecho va a perder, porque hay un otro vestido, mucho menos lucifer, mucho menos lucifer, que voy a llevar a la vida, y no lo que me doy a la vida, y no lo que me doy a la vida, y no lo que me doy a la vida, porque no lo que me doy a la vida, debe llevarse molido, y no le pique a las primas que van por los destinos. ¡Puedes matar en el pecho de la mujer, el pecho es un poco de la cabeza clarita, con la tumbando las manos para la llena y bonita, y de comerse el cariño que es la tuya, ¡Puedes matar en el pecho de la mujer, el pecho de la mujer, el pecho de la mujer, eso es lo que usted quisiera, no son los dos ánimas, los reyes con el reto, que vengo solo una lágrima, pero canto bien el reto, y no le pongo una lágrima. Y no le voy a pasar en mi canción, no hay el saboso, dando bien sus pasaciones, de notos sospechosos, que es lo que me doy en el alma, que me gozo, tu padre se gusta y va, que no te va, tu es percozo. Pero lo que me doy a la iglesia, puede ser un cañón, el uso de la boca greca, se cae por el tobogán, pobrecito este pollito, se acerca del rebrán, no se pega de este hierro, porque ya perdió el himno. ¡Esta la mano de mi hija, si le pongo del hierro! ¡Esta la puta, por eso que mientras haces mi afuero, no se va a poder decir que yo no soy de esta perro, oye a tus que no hay focón, te voy a arreglar este rebrero. ¡Esta la mano de cerro, vaya buscando el fogón! ¡Esta la mano de cerro, trae un toro y marrón! ¡Y en la zona de este llano, no me llevan los dron, no me llevan los lleneros de estos y este cagajón! ¡Esta la gente, el cagajón, que lo venga en el vacuero! ¡Y ve su fuerza, también estimados compañeros! ¡Este es lo momento ya sin tu balanza, cojero! ¡Dibujando a los uños y a todos Tito Camero! ¡Y usted va a Tito Camero dibujando la llanura! ¡Donde va la garza blanca cruzando por la espatura! ¡Y la otra vengo yo sobre mi cabalga dura! ¡Enlazando el cachilapo en la plenocho oscura! ¡Enlazando el cachilapo! ¡Enlazando el cachilapo, muchísimas gracias! Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales Estamos en Instagram como arroba la casita de Dios LG Facebook, la casita de Dios Y en Youtube, la casita de Dios La casita de Dios La vitrina que realza el folclor nacional ¡Ahí lo puedo!